me copo el tema de la panadería ahora estamos con maxi pastelero también de acá de la valiente cómo está maxi muy bien acá me vas a enseñar a hacer algo una de las especialidades de este lugar exactamente una torta galette de manzanas y ciruelas y con bien para el invierno como una con una receta bien de estación bueno arranquemos entonces maxi vale parece con masa madre también esto es una masa que tiene esa masa de harina de sarraceno y manteca así que vamos a estirarlo harina por abajo harina por arriba para que no se pegue toda esa masa para una sola torta y un poco menos por ahí pero para que quede más prolija usamos bastante más miren que es todo bien casero acá exactamente y esta torta se puede hacer con otras frutas si uno quiere con esa actitud puede ser higos puede ser peras puede ser la fruta de estación que ustedes elijan y demás se puede hacer con todas las frutas se estira de forma cuadrada redonda 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 fuerza con el palote vamos vamos maxi y le di la tarea más difícil cortamos en un círculo y eso no me voy a hacer salido la simetría no estaría saliendo los retazos lo guardamos para otra emprolijamos el redondo agarramos la masa envolvemos en el palote es como una masa sablé o no porque tiene polvo hornear y demás así que es una masa pero viste que se manipula bien si se manipula bien por lo que veo parecía la masa de pasta fregola así que bueno ahí te toca a vos algo muy difícil le toca el chico ponemos más o menos el relleno hasta acá ok la carta acá y ciruelas eran las manzanas y ciruelas manzanas y ciruelas están cocinadas con manteca y azúcar y la manzana están caramelizados y si uno quiere hacerla en casa por ejemplo si o si las tengo de cocinar a las frutas o las puedo poner si se tiene que cocinar porque no se va a poco tiempo al horno exactamente no se te va a cocinar y también tiene canela tiene un poco de vos decime cuánto un poquito más poquito más en el centro en el centro un poquito más bien generosa ahora lo que tenemos que hacer es agarrar agarrar los los bordes y ir llevándolo hasta el centro de alguna parte o menos ahí está bien ahora esta parte ahí ahí se me rompió no importa perfecto ahora le vamos a poner fruta con canela arriba en este caso es manzana si agarramos un poco de canela qué rico para esto para decorar más que nada exactamente las manzanitas me parece que no lo voy a poner en la vitrina esta me la llevo a mi casa lo siento criss como ahí perfecto muy bien esto ya está maxi ya está así que ahora está muy fácil miren lo que hice cuánto tiempo al horno más o menos 20 minutos 20 minutos horno 190 grados 190 grados sea fuerte por poco y poquito tiempo maxi sos un genio no solo sos un gran pastelero sino un gran maestro miren lo que nos enseñó en poquito tiempo lo llevamos al horno y ahora sí a vos gracias por acompañarnos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo comer para creer ya está listo la una sí 2 2 2 y 3 2 2 2 Y y 2 3 2 3 Gracias.